La necesidad de triunfos, la vida es de triunfos y cómo se están asumiendo. Ahí vienen, ahora sí, por fin, ahí sale la selección peruana. Sí, está, sí, 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 Alberto Rodríguez, Renato Tapia, Ramos, vemos a todos juntos salir, es increíble la multitud, la bulla. A ver, no, ninguna pregunta para, no van a parar definitivamente a contestar ninguna pregunta. Ahí está Ricardo Gareca y todo el comando técnico. Vemos a José Carvaldo también saliendo, uno de los arqueros de la selección. Sigue saliendo, sigue saliendo gente de la selección, del comando técnico y parte de ellos. Fue bastante rápida la salida, evidentemente ninguno se paró para poder dar alguna declaración. La cantidad de gente es demasiada como para que paren a dar un poquito de declaración. Vane, vamos a escuchar a Pablo que los ve de afuera. Dale Pablo. Sí, Orne, Orne, Ricardo, la verdad que los jugadores salieron rápido y a ver, te cuento, se han detenido y van a saludar a la gente. Es impresionante, es increíble la manera como la gente está recibiendo el cariño por parte de los jugadores. Es recíproco y la verdad que se está notando en este momento. Los jugadores se detuvieron, saludaron a cada uno de los hinchas y a partir de ahí ya se están yendo directamente al bus de la selección peruana para ir a la videna. Impresionante, espectacular, increíble lo que se está viviendo aquí en el aeropuerto. Bueno, ahí está la selección peruana por fin ya en territorio nacional. La salida ha sido, lo está haciendo, bastante tranquila. Parece que tienen el bus ya bien acondicionado, estacionado en un lugar para que puedan subir rápidamente y salir rumbo a la videna. ¿Cuál es la canción que está prevaleciendo, Pablo? ¿Gareca no se va? Estamos viendo acá, espérate. Romi, me cortaron, miren, me cortaron. Y ahí vemos a los integrantes del plantel peruano marchando al bus que nos va a llevar a la videna y después cada quien a su casa. Ahí está el bus con la frase, el hashtag, arriba Perú, esperando con las luces encendidas para partir ya y dejar el aeropuerto Jorge Chávez. Ha sido largo el vuelo. Se merece el descanso, ¿no? Está saliendo la segunda parte de la selección. Chicos, está saliendo la segunda parte de la selección. Está saliendo, esta es la Sub-20, la selección que ha acompañado a la sparring a la selección nacional. Todavía quedaban por salir algunos chicos y bueno, estos son los que han salido, los chicos de la sparring. Me parece que todavía quedan un poco más del cuerpo de la selección en migraciones. Todavía hay algunos dando un poco de vuelta. Bueno, tendrán que esperar el resto del comando técnico, el resto del equipo en realidad, para poder partir. Y veíamos todos muy tranquilos, ¿no? Rostros serenos, saludos cordiales. Por el cansancio, tú te das cuenta que ellos han sido muy efusivos, pese a todo el cariño que han recibido. Y yo creo que también pasa, además del cansancio, por lo que decíamos, ¿no? Que reciben con cariño esta manifestación del público, pero son conscientes de que no se logró el objetivo que era primordial para ellos. Exactamente. Son agradecidos con cariño, pero conscientes de que la meta estaba un poquito más arriba, ¿no? Exactamente. Bueno, es una buena actitud de parte de los jugadores. Ahora esto nos invita un poco a la reflexión respecto a otros aspectos peruanos, ¿no? O sea, hay que estar unidos, así como estamos unidos, respecto a esta selección, en otros rubros. ¿No? Por ejemplo, la lucha contra el feminicidio. Esto tendría que replicarse en muchos ámbitos, ¿no? Es una... el fútbol es una buena excusa para unir a la gente, sin ninguna duda. Bueno, se empieza a retirar ya el público que ha visto pasar a los seleccionados. Ya se tomaron su foto, ya grabaron su video, ya expresaron todo su cariño y empieza a desconcentrarse el público. Que estaba postado aquí afuera del aeropuerto Jorge Chávez. Ahí está, bueno, está Cristian Cueva. Ahí está Cristian Cueva. ¿Cómo lo quieren, Cuevita? Bastante bien recibido, chicos. Sí, 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 bastante bien recibido aquí. Todos se han gritado Cueva. Pasó bien rápido, pero ahí lo vemos. Vamos a esperar que terminen el salir. Me parece que faltan algunos más todavía. Se va corriendo, Cristian. ¡Cueva! Y no lo dejan, lo dejan el bus. Bueno, han pasado muchos jugadores en realidad. Ha sido imposible ver si... contarlos, a ver si queda alguno dentro. Pablo, ¿da la sensación de que falta todavía gente por salir? A ver, Orne. Acaban de salir todos los jugadores, también los de la Sub-20. Se están dirigiendo al bus que lo va a llevar a la Videna. Pero te comento que la verdad es que ya no falta nadie que salga. ¿Vienen con mucha policía? Ahí está Paolo Guerrero. Vamos a verlo. Sí, está Paolo. Bueno, ahí está la salida de José Paolo Guerrero, acompañado de varios miembros de seguridad. Sale Paolo por aquí. Sale Paolo Guerrero saludando a la gente. Bueno, Paolo Guerrero sigue gozando de toda la popularidad y de todo el cariño de la afición peruana. No ha quedado duda. Ya sabemos quién es el preferido de la afición, ¿no? El más querido del aplausómetro. Siempre, Paolo Guerrero. Ahí se va acercando al bus. Hay que recordar que a Paolo Guerrero lo han acompañado peruanos hasta el Tribunal Federal de Suiza. Es increíble. Este es el corolario de una campaña, de un proceso que empezó hace tres años, con Ricardo Gareca. Y que, de momento, en términos de contrato, ya terminó. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Ojalá que se escribe un nuevo capítulo con la selección peruana y con Ricardo Gareca como protagonistas. Que se extienda ese contrato, por favor. Si puede ser hasta Catar, mejor. Sí, claro. Por acá, por acá. Bueno, ya está el micro listo para partir. Ya se están cerrando las puertas.